Muy bien, y estamos con Paola Rueda, porque vamos a vivir al 100%, o al 100%, o al 100%, ¿usted cómo está viviendo? Estamos viviendo al 20, 80%, estamos viviendo el 100% en el pasado, estamos poniendo nuestra atención y nuestra concentración, ¿en qué? Eso es un llamado de atención, no solamente para las personas que están un poquito bajitas, sino para todos, porque en algún momento tenemos momentos difíciles, y la verdad es que como que nos quedamos ahí, y nos quedamos pensando tanto en el pasado, que no vivimos ni el presente, y desconocemos, obviamente todos desconocemos lo que va a pasar en el futuro, pero también las personas que se anticipan pueden perder el rumbo, ¿qué hacemos con eso? Es bien importante. Es bien importante porque, Lina, lo dijiste muy bien, tenemos cientos de oportunidades, realmente las estamos aprovechando al máximo, realmente estamos viendo todas las oportunidades que nos brinda Dios, la vida, la energía, en lo que quieras creer, pues quién mejor que Paola Rueda, que nos acompaña en el día de hoy, para que nos cuentes si estamos viviendo al 100%, Lina, ¿usted vive al 100%? Sí, yo vivo al 100%, no voy a decir que todos los días, porque desafortunadamente lo malo a veces nos atrapa, pero volvemos otra vez a subirle el porcentaje, Paola, es lo que tratamos todo el tiempo de estar arriba, no vamos a negar que las dificultades, como dice Lina, nos ponen así, pero lo importante es caer en cuenta y salir adelante. Paola, bienvenida, qué rico tenerte por acá, estos jueves son súper educativos, 100% voy aquí. Claro que sí, pues de verdad que feliz de estar en Muy Femenino, de hablar de este taller, que se llama Al 100%, que además les traemos beneficio, regalo para los televidentes, de Muy Femenino, así es que vamos a ver un pequeño mensaje que les tenemos preparado, y es precisamente de ese 100% en el que lo que queremos es compartir 5 claves y 5 reglas que debemos conocer, comienzo con la primera. Pero ahí me están diciendo que usted es la que debe contar cuál es el regalo que le tiene a los televidentes de Muy Femenino. Ah, qué bueno, entonces me adelanto. El regalo es que para el taller, los televidentes, las televidentes que se comuniquen a las líneas que van a aparecer en el mensaje en video que vamos a ver, van a recibir un 20% de descuento. Ah, qué bien. Es solo por hoy, para que quienes lo vean puedan llamar rápidamente, así es que en minutos van a ver de qué se trata, y voy a comenzar con algo, para ir entrando pues como en ambiente. Claro que sí. Van entrando en el porcentaje. Exacto. ¿Cómo empezamos? Porque esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Cuántas veces, claro? ¿Cómo empezamos a conseguir vivir al 100%? Porque es que es verdad lo que dice Lina, muchas personas dicen, yo me lo propongo, yo quiero vivir, pero desafortunadamente amanezco con una pereza que no me provoca, yo me acuerdo en la cama. ¿Cuántas veces todo? No, mañana. O sea, más tarde si, más tarde si, más tarde si, más tarde si, más tarde si. Para mañana, empezamos a postergarlo. Sí, así es. El tema que nos está planteando el día de hoy cuando hablamos de vivir al 100% es la motivación. La motivación viene desde adentro, no desde afuera. Entonces cuando decimos eso y le decimos a la persona, ay, pero motívese, venga, póngale ánimo, ganas, motivación no es tener ánimos, motivación es tener motivos. En el taller lo que vamos a encontrar son esos motivos que nos permiten levantarnos por la mañana y sobre todo continuar en ese proyecto de vida. Porque como tú lo decías, hay una serie de agentes externos que todo el tiempo están bombardeando esos sueños, esos deseos, esos anhelos y entonces es como si se fuera minimizando la energía con la que amaneces recargada. Lo que vamos a aprender es cómo recargarnos positivamente de tal manera que podamos vivir al 100% en un mundo que cada vez está bajando más nuestra energía. Claro que sí. ¿Es fácil empezar a hacer esto? O sea, en el día a día, ¿cómo empiezo? ¿Me levanto hacia allá amanecido con un ánimo un poquito bajito? ¿Cómo hago para entonces empezar a cambiar esta actitud? Yo creo que lo primero es como en las compañías. Cuando una empresa quiere hacer una gestión del cambio, quiere crecer una corporación, lo primero que debe hacer es esa planeación estratégica, hacia dónde voy, a qué le voy a apostar, cuáles son mis cinco pilares. En la vida personal hablamos de una herramienta maravillosa de planeación estratégica personal que se llama el mapa de la prosperidad. En ese mapa de la prosperidad lo que hacemos es que miramos esas ocho dimensiones que tiene el ser humano y en cada una de ellas qué es lo que quiero lograr. En la medida en que yo lo tenga claro, suficientemente claro es más, con colores, con fotografías, con imágenes que yo las recorto, es como una cartelera que hago, con esas ocho dimensiones, de hecho la vamos a hacer cada una de las personas en el taller, vamos a poder identificar en esas ocho dimensiones qué queremos. Y en esa medida cuando yo tengo claro, después de haber mirado, bueno, en cada una de ellas qué es lo que quiero lograr, voy a comenzar ese plan de trabajo, esas acciones que me van a llevar al objetivo. Pero entonces, lo primero, las personas deben de tener su planeación estratégica, así como las compañías, para poder encontrar esos motivos en las ocho dimensiones del ser humano y de esa manera crecer. Bueno, Paola, aquí hay una pregunta muy importante y es que la famosa cartelera lo hemos escuchado en diferentes nombres, el plan de la vida, la cartelera de proyección, plan de sueños, como lo queramos poner, pero muchas personas empiezan muy animadas, eso recortan las mejores revistas, sacan las mejores imágenes, pero se proponen un tiempo y empiezan así y cada vez se las empieza a ver y son más así, son cada vez más deterioradas, no se lo creen, o llega de pronto ese tiempo en el que determinaron que eso les iba a suceder y no consiguieron el carro, no consiguieron la casa, el trabajo, el príncipe azul que se esperaban. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando mal ahí si desde un príncipe le pusieron tanto empeño a esa cartelera de los sueños? O ni la vuelven a mirar. Ahí está la clave, la clave tú lo dijiste, en un principio le pusieron tanto empeño y lo abandonaron. El tema es, sí, tú defines cuál es la semilla que quieres para sembrar el árbol y lo siembras, y lo siembras y le pones todo el empeño y el mejor abono, pero si no lo riegas, realmente esa matica no va a llegar a un feliz término, no va a crecer como queremos. Entonces, lo primero es definir, pero como en todas las compañías, en las personas, también hay que definir un plan de acción, cuáles van a ser esas acciones que me van a permitir medirme, que son reales, en las que yo diga, bueno, estaba esto de la meta, ya voy aquí, y le pongo un plazo, cosas que dependan de mí, también ese es un error frecuente, y es que pongo acciones que no dependen de mí, entonces cuando la otra persona no me cumple, hasta ahí llega el plan. Lo importante es definir esas acciones que solamente dependan de mí, porque si mi acción va a ser, yo lo quiero cambiar, y esa persona no cambia, no, es sobre tu vida, vamos a trabajar sobre tu vida, cómo vivir ese 100%, entonces ahí hay un dato bien importante que tocas, y es cómo mantenerlo, lo importante es mantenerlo, arranquemos definiéndolo, y vamos a ver los pasos para mantenerlo, les tengo uno, uno es, nos pasa, y es que hay trabajos repetitivos, sí o sí hay trabajos repetitivos, ay, es que yo ya me aburrí, porque es que definitivamente yo hago lo mismo, yo trabajo en un banco, estoy en la caja de un banco, todo el tiempo poniéndose ellos, recibiéndolo, una media no me provoca, y ahí les pongo un ejemplo, y es el de los cantantes, por ejemplo, Paloma San Basilio, recordemos a Paloma San Basilio, cuando Paloma San Basilio, vemos los videos de ella interpretando a Evita, la vemos llorar, y no sabemos cuántas veces la he interpretado, entonces no significa que por el hecho de que sea repetitiva tu labor, en cada uno de esos momentos no puedas transformar la vida de alguien, no sabemos quién llegó a la taquilla y necesitaba esa sonrisa, no sabemos a quién, con el solo hecho de poner el sello, ya esa persona descansó, dijo, ay, pa' que esa deuda, y le hayas realmente ayudado en su camino, entonces ahí el tema es, por más repetitivo que sean las acciones en tu vida, tienen un sentido, tú dáselo. Otra pregunta, Paola, también que me parece importante, cuando decimos vivir al 100%, no solamente las situaciones amables y buenas de la vida, sino también los problemas y las dificultades, se vale decir que si estoy pasando por una situación difícil, sea por personas ajenas o sea por un problema propio, tengo que vivirlo al 100%, esa es la actitud. Esa es la actitud, ¿por qué? Porque es la intensidad la que te permite avanzar, cuando tú dices, ay, es que yo lo hubiera hecho mejor, si me hubiera dedicado más, te va a quedar siempre como ese... El hubiera. Ese remordimiento de, ay, lo que hubiera podido lograr, el hubiera. Pero en este caso lo importante es, a ver, en mi caso personal, en mi vida personal, yo tuve un niño que fue diagnosticado con una discapacidad severa, yo me pude haber quedado cruzada de brazos o simplemente llorando y decir, no, es que no hay nada que hacer, en cambio, digamos, tomé la decisión de sacar, de dar, de hacer su buena suerte, de darle lo mejor, de tal manera que él pudiera avanzar en la vida. Hoy, después de mucho hacerle, después de estar con terapias, después de estar buscando esas oportunidades que él requería y que yo le ayude en el camino, porque él es un maestro, que yo le ayude en el camino, hoy él camina, camina. Y cuando yo hacía el mapa de la prosperidad, mío, personal, que lo he hecho ya dos veces y lo he cumplido, y miro las ocho dimensiones y digo, wow, esto funciona. Funciona porque hay disciplinas incluso que lo estudian. Está desde la ley de la atracción, desde el coaching, desde la PNL, que dicen, tenga muy claro qué es lo que quiere lograr para que realmente lo haga. Tenemos el video. Claro, pero ahorita vamos a poner una pausa, porque es importante que los televidentes sepan que todavía no se nos ha terminado el tema, que ahorita más adelante lo vamos a continuar, pero que mientras tanto vamos a hacer una pausa para contarles. Y volvemos a muy femenino, seguimos con Paola Rueda, este tema me encanta, lo hemos disfrutado al máximo, yo sé que los televidentes también están aprovechando porque todos queremos vivir al 100%, tengamos buenas o malas épocas. Claro. Eso es cierto. Bueno, continuemos. Recordámosle a los televidentes, íbamos en que el primer paso precisamente para encontrar ese porcentaje para lograr vivir al 100% es motivación. Si tenemos un trabajo repetitivo, ¿era repetitivo? Sí. Si tenemos un trabajo repetitivo o rutinario, buscar de pronto que esa rutina, que nosotros la vemos como tan aburridora, tan sosa, ¿puede cambiar o puede mejorar en la vida a alguien más? ¿Con qué continuamos, Paola? Claro que sí. Lo otro que podemos hacer es que si tenemos algo que es rutinario, pues, ¿cómo nos reinventamos? ¿Cómo hacemos eso que sabemos hacer muy bien? Cambiémosle algo al método, cambiemos la forma, puede que el fondo sea lo mismo, pero cambiemosle la forma. Y el solo hecho de renovar, como las empresas renuevan las marcas, renuevan sus brochures, pero en el fondo es el producto, pero ¿qué está haciendo la compañía para innovar? ¿Qué estás haciendo tú para innovar? ¿Qué es lo nuevo que podrías hacer a propósito de esa formación, de ese conocimiento, pero sobre todo de la experiencia? Porque si hay algo que nos forme o que nos haga cambiar en la vida, es la experiencia. ¿Qué es lo que has vivido en el último año que hoy te permitiría decir, es que soy una persona distinta? Y si eres una persona distinta, ¿cómo puedes hacer entonces de una manera distinta esas cosas que vienes haciendo de manera rutinaria, pero que podría reinventarte? Muy bien. Esa es una forma también de repensarlos, claro que sí. Sacar el tiempo. Y les decía que para las y los televidentes de muy femenino, porque yo estoy segura que también muchos hombres ven el programa. Sí, claro, lo ven muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque somos el mejor método de investigación para conocer a las mujeres. Investigación de mercado. Y ya saben que a través de este programa saben qué es lo que quieren las mujeres. Y les damos secretos y todo. Entonces, los que deseen asistir, que quieran realmente vivir esa experiencia, porque es un taller vivencial, en donde todo el tiempo estamos haciendo ejercicios, estamos trabajando nosotros mismos en ese crecimiento personal. Estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todo un día, el 2 de septiembre, pues van a tener, identifíquense como televidentes de muy femenino, de tal manera que reciban el 20% de descuento. Buenísimo. Tienen que ser pendientes al final en los agradecimientos. Y claro, anotar el teléfono y los comerciales que están siempre patrocinando nuestro programa. Paola, hablemos a las amas de casa. Yo pienso que ellas merecen vivir al 100%, pero no podemos dejar a un lado que tenemos el estrés de la casa, el estrés de los hijos, del esposo, y eso a veces nos hace bajar el porcentaje. Pero antes vamos a recibir una llamada. A Martica. Martica está en la línea. Martica, hola. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Les felicito. El programa está muy lindo. Ay, qué tan bonita, Martica. Gracias, Martica. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Vea, a la invitada, para hacerle pues como una pregunta. Sí. ¿Por qué uno a veces quiere hacer algo, quiere llegar a una meta y no es capaz? ¿Por qué no la hace? El ejemplo mío es, pongámosle, para bajar de peso. Empiezo una dieta, lo hago 15 días y luego ya como que ya lo daño, no he sido capaz de llegar a la meta. ¿Qué puedo hacer o qué consejo me da? Ok, gracias, Martica. Oye, no solamente es para una dieta, es para todo en la vida. Después ponemos una meta y llegamos y hasta ahí nos llegó el propósito. Nos llega el impulso. ¿Cómo son los propósitos? ¿Cómo actúa nuestro cerebro? El cerebro actúa por placer o por dolor. Tienes que identificar en tu caso qué es lo que más te moviliza o lo que hace que te retengas y que decidas continuar. Me explico. Por ejemplo, en el caso tuyo de la dieta, hay quienes se motivan desde el placer. Entonces, he visto casos de personas que cogen fotografías, las editan, las ponen como quisieran verse, ponen esos vestidos que quisieran comprar, es más, lo compran y lo tienen ahí para que las lleve a alcanzar esa meta. De esa forma lo están haciendo desde el placer. Pero hay quienes lo hacen del dolor. Y desde el dolor también funciona dependiendo de cómo lo recibas. Y es, ¿qué pasaría si ese sobrepeso que tienes lo aumentamos, lo aumentamos, cierra los ojos, piensa que cada vez estás aumentando esos 10 kilos, otra vez 10, más 10, más 10, ¿qué pasaría con tu vida, con tu salud, con eso que te gusta hacer? ¿Te gusta bailar, como te verías? ¿Te gusta salir a caminar? ¿Te cansarías más rápido? Entonces, ¿qué es? O tengo niños pequeños, ah, es que ya no, ya no voy, no tengo las energías de antes. Entonces, cuando tú los llevas al dolor, al extremo, o al placer, identificas cómo tu cerebro reacciona. Lo importante es que lo aclares, que lo definas. Además de eso, de poderlo ver, de poderlo ver así claramente, es definir ese plan de acción. Recuerden que el elefante se come a pedacitos. Ah, ya. Como dice, tía pedacitos, es que es un elefante, es que yo tengo una meta demasiado grande. Sí. ¿Cuáles van a ser esas pequeñas, grandes metas? Porque eso es lo otro, porque tiramos la toalla, porque nos ponemos metas demasiado ambiciosas en algunos momentos, en donde es necesario, entonces, comenzar a fortalecer esas pequeñas, grandes metas, metas volantes. Bueno, si son 20, cuando lleve 10, perdón, si son 20, 10 todavía no, más poquito, 3 kilos, simplemente, 3 kilos, lo que me valió, lo que me costó es más, un kilo. ¿Cómo lo celebro? ¿Cómo le estoy diciendo realmente a mi mente y a mi cuerpo que estoy feliz? Porque si de alguna manera yo voy a quedar es simplemente esperándome hasta que llegue a los 20 y no los voy a cumplir, entonces siempre se me va a quedar en el pensamiento esos enanitos mentales dando vueltas en la cabeza, eso es un libro muy bueno que le recomiendo de Rubén Osorio que es coach y se llama Enanitos Mentales diciéndome es que no lo logras, siempre que tú empiezas una meta, pues para qué lo haces nuevamente, no lo vas a lograr y son como torpedeándome o ese minimi que así también lo llama David Gabona y dice es que ese muñequito que háganse de cuenta que sale de aquí y te dice tú no puedes, no lo puedes lograr y todo el tiempo te está batallando, te está minimizando, por eso se le dice minimi y es identificar qué pasa contigo, si realmente esa es la meta o qué hay detrás de la meta porque eso es lo otro y es ah, será que eso realmente es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero lograr a raíz de esa meta pero eso es un trabajo de estarlo realmente buscando este 100% lo vamos a lograr con esos tipsitos súper claros con esas guías que nos acabas de dar y con la invitación que le hiciste a todos los televidentes al final del programa encuentran los teléfonos para que tengan mayor información de esta conferencia de este taller y también ese descuento que nos regaló a todos nosotros Paola, gracias por estar aquí Paola no, verdad, muchísimas gracias igualmente se pueden comunicar con muy femenino a los teléfonos de acá que los ponen en contacto para que reciban ese beneficio del 20% en el descuento en el taller al 100% buenísimo al 100% el 20% de descuento para nuestros televidentes y seguimos con esta buena recomendación yo sé que son y seguimos con esta buena recomendación y seguimos con esta buena recomendación